Me enamoré de la nubia Me enamoré de la nubia Sin pensar que ella es cumbia pera Sin pensar que ella es sonridera Sin pensar que ella es callejera Sin pensar que ella es parrandera ¡Ey! 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 La conocí en barranquilla La conocí en barranquilla En un festival de cumbia En un festival de cumbia Bailamos la casitera También la pava con gol Bailamos cumbia sampuesa Y también cumbia sin aguina ¡Ey! 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 La conocí en barraquía La conocí en barraquía En un festival de cumbia En un festival de cumbia Bailamos San Jacintera También la pava con Gona Bailamos Día San Pazara Y también Cumbia Sinagueras Ella es cumbia vera Ella es cumbia vera Ella es solidera Ella es callejera Ella es callejera Ella es paladera Ella es cumbia vera Ella es cumbia vera Ella es solidera Ella es...